Comparte, no se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este flow, no se puede comparar con esta calle Muy buenas gente, mi nombre es CBC 1100MDQ Nuevamente desde el sótano underground mundialista crew En el día de hoy voy a estar reaccionando a un pedido que me hicieron En este caso es... Vamos a abrir acá Andrea Abad Andrea me dice sobre la reacción de Snow That Product con Cricket Not for... De Wicked Mind Algo así, Wicked Mind Te recomiendo otro mexicano-americano, es decir, chicano Se llama Sad Boy Loco Es de tantos como Snow That Product Que no son conocidos en Latinoamérica Pero tienen buenos temas Gansas, son muy conocidos en Estados Unidos Y pues, él habla inglés y español Tiene temas en inglés y español Te recomiendo Salvo luego que viva la casa Aunque no tiene vídeo oficial, la nación está buena Pero en realidad, muchos temas son buenos Aunque sean en inglés Saludos también, te recomiendo C-N-G-1 , un ejemplo que no es tan conocido En el mismo caso de muchos Así que, a ver este que es Para, porque yo... Ok, esto es CNG Uy, tengo una notificación ahí Ahora lo veo Pero yo lo que hice, te cuento Andrea, busqué el tema Lo busqué, hay un video que es la imagen Solamente esta Pero esta particularmente dice que trae la lírica Lo cual me parece muy bueno Para que tanto las personas Que no están muy al tanto del hip hop Chicano, por así decirlo Puedan seguir tanto la parte De inglés, castellano o ambas Si en mi caso voy a seguir ambas por cargo de inglés Manejo, entonces voy a poder Entender una parte del tema Y la parte en español claramente voy a poder Entender que dice Pero me pareció bueno que venga acompañado Con la lírica Para que puedan justamente Interpretar el mensaje que Va a decir Entonces Vamos a ampliar acá Muy bien Ahora ¿Cómo hizo Andrea para recomendarme un tema? O un video O dos Porque me recomendó dos El otro lo haré en otro momento Ella se suscribió al canal Que es totalmente gratuito Y en un video que vio Que se cruzó en una reacción Que evidentemente le había interesado Le ha gustado Me impuso eso que leímos recién Entonces si vos querés ser como Andrea De recomendarme temas, videos Artista, lo que vos quieras Se suscribís Y ahí me puedes comentar lo que vos quieras Para que yo pueda justamente Ver ese comentario Y hacer la reacción Como estoy haciendo en este momento ¿Sí? Lo adelanté un poquito Porque tiene una presentación Que no aporta Al tema Igual Voy a aportar el link Del video original Para que quede también Como fuente Así que bueno gente Vamos a ver si Si me vuelvas a escuchar Esto es Sad Boy Loco Que viva la raza The First S 2016 Vamos a darle play The First Session 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 This was for my people Mi respeto No más hay dos maneras El jardín o el concreto Este mensaje gobierno No más quiere controlar El modo en que te vistes Y lo que vas a tragar Teniendo su ayuda Así es como nos ganan O pones para el queso Y leche para la mañana Los niños a la escuela Adultos al trabajo Los cheques salen poco Por lenguaje que no hablo Land of the free Home of the brave Seems to me Now my peeps Are the ones that are slay Nos tratan como esclavos, deportan a mi gente Y luego estas leyes del que va a ser presidente Que chingue a su madre Yo lo dije, serbo loco en inglés En español, niño triste Yo una ciencia Santa Bárbara honradamente Pops from Guanajuato y la jefa Sinaloense Que vi para la raza This for my people, mexican immigrants All my yelicos Que vi para la raza This for my people This for my people, chicanos were equal Que vi para la raza This for my people, mexican immigrants This for my people Somos humanos, chicanos were equal Que viva la raza Los mexicanos, es tiempo de unirse Y uno a otro ayudarnos Estamos programados, nos tienen por los huevos Se arrestan a la gente por vender elote bueno Churros y raspados El compa te ha enojado, mirando mientras tiran la comida Y esposado, sentado en el piso Nomás miran los niños El modo en que lo tratan Que ejemplo tan más fino Uff Los niños crecen a odiarlos Rayándole la madre Porque no es ciudadano Hace unos años Arrestaron a mi jefe De ahí lo deportaron Porque no tenía papeles Sufriendo en la noche Bueno, vamos a hacer una primera impresión El que ve mis reacciones Saben que Han olvidado en algún momento Para poder Interactuar y ver Que es lo que estamos escuchando Duda letra Es lo que se considera Para el que no conoce Un poco del lenguaje Un poco hardcore Que es la vida misma Y expresada ¿No? Pero que expone Muchas de las vivencias Que Que ha tenido que pasar Él Como también Seguramente muchos Inmigrantes No solamente mexicanos En Estados Unidos Sino de otros países Seguramente Como también pasa Con el tema de África Con España Y montones de lugares más ¿No? En cuanto al Videolíric Tienen algunos errores De ortografía O conceptuales Pero bueno Lo importante por ahí Es escuchar Y no Dejarse Llegar por la lectura La lectura Que sea un acompañamiento Les sugiero Porque Si no van a perder Algunos de los De los conceptos Pero Esta es muy buena La idea La verdad que Me gustó mucho Esto de Que se pueda Considerar la unificación Entre Los Los mexicanos Ilegales ¿No? Pero La verdad que También tiene un mensaje Bastante duro ¿No? Sin ir más lejos Sufriendo las noches Sufriendo en el día Y todo por la culpa De los porcos Y la migra Familias separadas Madres abandonadas Hijos sin un padre Por el gobierno Que nos manda Es durísimo Amigo Si te pones a pensar Justo para ir acá Porque fue random Pero Tiene esa crudeza En la letra Lo cual Te hace como Picarla El cráneo La verdad que Es muy pero muy Muy bueno Musicalmente Muy bien Muy chicano Muy chicano Y trato de acordarme Yo hace tiempo He escuchado Un rapero chicano Muy conocido Me acuerdo Que tenía Un aportado Un álbum Que era mío Como Gris Y demás A ver si Lo podemos ubicar Bueno Lo vamos a buscar después Porque no quiero Tampoco Hilar mucho Así podemos Terminar de Disfrutar El tema Pero después Vamos a buscar A ver si lo puedo Ubicar Y para ahí Les puedo recomendar Yo un artista También De este mismo Género Así que Vamos a seguir Viéndolo Sufriendo en el día Y todo por la culpa De los puercos Y la migra Familias separadas Madres abandonadas E hijos sin un padre Por gobierno Que nos manda Que viva la raza Desforma a tipo Mexican Inmigrins All my giligos Que viva la raza Desforma a tipo Somos humanos Chicanos We're equal Que viva la raza Desforma a tipo Mexican Inmigrins All my giligos Que viva la raza Desforma a tipo Somos humanos Los chicanos We're equal Que viva la raza Que viva la raza Uh, un ojo Muy bueno eso Muy bueno eso Como grupo de pescados Nos llaman gente mala Que somos criminales Pero andan en la línea Para tacos y tamales ¡Pinche gente rara! Sin cora Y doble cara Esto es para los pobres Mexicans La raza Que viva la raza Es para mispp Nexican Inmigrins All my giligos Que viva la raza Es para mispp Somos humanos Chicanos Equales Que viva La raza Es para mispp Inmigrins Mexican Inmigrins All my giligos Que viva la raza Bueno, la verdad que es muy bueno No lo conocía, no lo conocía ni al artista ni al tema Así que muchas gracias por la recomendación Andrea La verdad, como dije, muy crudo el contenido que tía Y la verdad que me gustó mucho Vamos a ver si puedo encontrar a este artista que les decía yo Capaz que se va a ver alterado la imagen Va a subir, va a bajar, va a aparecer cosas por las teclas rápidas Así que no se preocupen, no estoy estando mal la compu ni nada Lo voy a encontrar, creo que, y espero que enseguida En la sala de sadboy Pero, ¿cómo puede ser que no lo encuentre? Voy a ver si lo puedo encontrar Pero no puedo A ver, este Capaz que acá hay un listado Capaz que Lil Rob, ahí está Desde que yo he escuchado Bueno, Delinquents Habits también, claramente Pero Lil Rob, bueno, ni hablar de Cypress Uff, empezamos a hablar de Cycle Shaken The Cycle Real, oh, Dios Acuid, Acuid escuché pero Todo su discografía cientos de veces, amigo Increíble banda Diablo, por ahí no se me pasa Porque no me acuerdo mucho Bueno, Lil Sick también Eh, y acá sigue, ¿no? Pero, eh, Lil Rob Ese es el que yo escuchaba Es muy, pero muy bueno Tenía su Ahora vamos a buscar Discos Este, el RIP Es el que decía yo Que era gris Bueno, ese era ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno, pero busquen Este artista Porque es buenísimo también, amigos Es buenísimo La verdad que Es un Un gran Exponente Del Hip Hop No sé si lo conocen Es del 2014 No sé si tiene Mira, tiene el 2020 Still Smoking En Ah, perdón 2000 Después del 2010 No sacó más nada Claro que hace mucho Que no No sé nada de De él Pero Sí lo escuchaba En su momento Estos discos Desde el 2004 El 2014 Todos los discos Ahí en el medio Bueno, los escuché todos Son muy Pero muy buenos Así que Es una recomendación Para Para ustedes ¿Sí? Quizás Andrea Lo conoces Si querés Si lo conoces En este video Coméntame a ver Que tema Es el que más te gusta De Lil Roy Y también podemos hacer Una Una reacción Me parece que tiene Espacio también Y debe tener espacio El El rap Chicano Si lo queremos llamar De alguna manera Así que la verdad que Bueno, nada Me voy muy contento Porque me gustó mucho Salvo y loco No lo conocía No conocía el tema Me parece que La letra es súper cruda Si noté que En la reacción Que yo aparezca Tapaba un poco La letra Así que Como dije En el link En la descripción Va a estar el link Original Para que siquiera Lo puedan ver Y leer tranquilos Así que Nada gente Espero que les haya gustado Hacé como Andrea Suscribite Sumate a esta comunidad Que estamos armando Que va creciendo poco a poco Y nos vamos recomendando Temas, artistas Videos y tal Así que nada gente Les voy a dejar también Mis redes Para que si compartís este video Me menciones Me rebe, me etiquete Lo que vos quieras Y así yo me voy Enterando Así que sin más Me despido Mi nombre es M.C.M.D.Q Desde el Sotan Underground Muy bien Lista Crew Nos estamos viendo en otra Cuídense mucho Bless M.C.M.D. Sentimiento que se pate con Para dar mirada El Hip Hop U